Por ruta nacional número 12 desde la ciudad capital camino empedrado al llegar al kilómetro 1013 después del peaje se emplaza la granja educativa La Ilusión. En ese lugar son recibidos por la familia Benítez que los invita a una recorrida excepcional. Un espacio en contacto con la naturaleza para compartir en familia, con grupos de amigos y con tus compañeros del colegio, una experiencia única y no olvidable. No es una visita más, se trata de actividades cuidadosamente preparadas para conocer, querer y disfrutar el mundo de la naturaleza en su máxima expresión. Una ágil recorrida a través de un fascinante mundo de animales de granja, pequeñas charlas informativas sobre el hábitat y costumbres del mundo animal, actividades de ordeña, elaboración del pan, entre tantas otras que se disfrutan a lo largo de las tres horas de recorrida. El senderismo es otra de las opciones para practicar, en la que la aventura se conjuga con el ecosistema reinante en el lugar. Todos los días son viables para visitarla, simplemente hay que hacer la reserva con anticipación para coordinar todos y cada uno de los detalles.